CELULOSAS VASCAS Celulosas Vascas buscaba una idea creativa y diferente para revestir su nueva sede en el polígono industrial de Burba. Un edificio de 1812 metros cuadrados que querían convertir en un símbolo de su actividad y un reflejo de su modernización. El compromiso era realizar un proyecto y algo humano. Teníamos que dar por una imagen gráfica que respondiera a sus expectativas, que pudiera ser reproducida a tantas manos y que confiera técnicamente con todas las características de una fachada de unidad. Fue un trabajo de dos meses hasta la entrega de la fachada totalmente terminada. Digiform, el laminado de alta presión que hemos desarrollado junto con Formica, era el material más adecuado para cubrir un programa tan exigente. La colección de fotografías se realizó en bosques cercanos. Hicimos las digitalizaciones y los retoques, hasta llegar a la maquetación de la imagen y de ahí a una pequeña maqueta a escala para presentar la propuesta al cliente. La idea gustó mucho y rápidamente pasamos a traducir. Dividimos la imagen de 480 caneles de 3 metros por 1,25. Primero los imprimimos y después se hizo la unidad de alta presión en 10 milímetros de espeso. El Digiform aseguraba que el revestimiento iba a funcionar perfectamente en exterior. Es un material poroso, resistente al vandalismo, con resistencia térmica, anti-graffiti, resiste la humedad, la abrasión y el rayado. Y además garantiza la estabilidad del color durante 10 años como mínimo. Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido la obra Neolás Telectónico. Es una de las obras gráficas que ha pasado a un montón de libros. Neolás Telectónico